Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro Facebook Live Semanal, estamos aquí con la oficina de The Cruz Law Office, para los que no nos conocen somos una oficina de abogados ubicada en el sur de California y le damos la bienvenida al abogado Narciso Cruz. Hola Laura y también estamos con Ben, que es la mascota de la oficina. Laura, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno Narciso, hoy tenemos una sesión que a la gente le encanta que es responder preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales y también vamos a empezar hablando de noticias de inmigración, algo que salió muy reciente que es una publicación que hace la oficina de inmigración, el USCIS, que habla acerca del tema del consumo de marihuana y el abogado Narciso Cruz nos va a explicar qué tiene que ver esta nueva publicación que hace el USCIS y cómo pueden verse afectados los inmigrantes que consuman marihuana. Claro que sí, entonces el anuncio vino esta semana, estamos en el mes de abril de 2019 en la grabación de este video. Entonces amigos, lo que dice el Servicio de Inmigración es que para la ciudadanía el beneficio de ser ciudadano, ya que eres residente previamente de los Estados Unidos, el beneficio de ser ciudadano americano, el servicio de inmigración ahora puede descalificarte siempre y cuando encuentras que tienes algo que se llama mal carácter moral. Lo que ellos están realmente pues haciendo es que le están dando notificación a todo el mundo que el mal carácter moral se puede ir profundamente más a lo de allá. En otras palabras, no nada más tienes que tener un antecedente penal, pero también puede ser acciones. Por ejemplo, Laura, tú ya sabes que los requisitos para que una persona se puede ser ciudadano americano en los Estados Unidos es que algunas veces tiene que tener cinco años con la residencia, algunas veces puede ser tres años, siempre y cuando está casado con una ciudadana americana durante el tiempo que ha sido residente previamente. También necesita que enseñar que tiene cinco años de buen carácter moral. Normalmente, anteriormente, se significaba eso que no tengas antecedentes penales por esos tiempos de cinco años. Pero el tema más importante es que hay una diferencia en temas legales, en jurisdicciones, mejor dicho. Estamos hablando de un tema federal porque, Laura, tú ya sabes que el caso de inmigración es un tema federal, leyes federales que hace el gobierno americano. Ahora, el estado donde una persona vive puede tener diferentes leyes, especialmente relacionado a cosas como marihuana. Por ejemplo, Laura, aquí el estado de California, el estado de California ha dicho que uno puede consumir marihuana en su propia casa, no lo puede hacer en el público abierto, pero lo puede hacer sin tener, pues, más que nada una nota de un doctor, también en otras partes como Colorado, otros estados. La marihuana es legal, puede ir a una tienda y comprar ese producto y fumar la marihuana en la casa de Laura, que nada más iba a mí. Pero aquí en California, Narciso, o sea, en la calle la gente fuma como si fuera un cigarro. O sea, yo no sé, dicen que solamente lo puedes hacer en tu casa, pero aquí es muy normal que en la calle tú veas la gente consumiendo marihuana. Es súper normal aquí en California eso. Pues yo no sé a dónde tú vas, California. Yo lo he visto, no, no, aquí en San Diego puntualmente uno sale y ve la gente fumando marihuana, es súper normal. Todo el tiempo siento el olor por ahí en la calle. Yo y Bacon nunca hemos vivido. Ok, bueno. Entonces, es en mi barrio, entonces, donde pasan ese tipo de cosas. Ok, amigos, yendo al tema de vuelta de temas de inmigración, te voy a decir algo, Laura. El Servicio de Inmigración te va a hacer varias preguntas durante tu entrevista de ciudadanía. Por ejemplo, te puede decir, te puede preguntar, algún tiempo has consumido substancias controladas. Una persona puede pensar, oh, me está preguntando algo. Pues una vez un amigo tenía un cigarrillo de marihuana y pues me lo pasó. Yo no quise ser más que nada grosero y entonces lo tomé y pues nada más fue ese incidente. Porque uno ya sabe que nosotros nos dicen, tenemos que ser honestos con la policía, con un agente, un oficial y pues dice esas ciertas circunstancias. Eso, amigo, esa indicación, esa admisión te puede descalificar para hacerte ciudadano. Ahora, para marco, mal carácter moral, uno no necesita un antecedente penal. Nada más la acción de consumir substancias controladas puede ser ilegal. Lo importante, hay que ir al grano. Lo importante que saber es que hay una diferencia en temas de casos, leyes federales y temas de leyes del estado de una persona puede estar. Toda la lección que debemos de tomar de estos temas, no hay que usar cosas que nos pueden calificar para un tema de ciudadanía. Hay que tener mucho cuidado. Los inmigrantes más que nada deben de tener mucho más cuidado, especialmente cuando no somos ciudadanos americanos. Narciso, entonces, para concluir y para dar como un resumen de lo que acabas de mencionar, de esta última publicación que hizo el IBC, ahí es el 19 de abril, que dice que la marihuana te puede perjudicar el consumo de marihuana en caso de que te quieras volver ciudadano. Digamos, estamos aquí en California donde es legal el consumo de marihuana. Entonces, si una persona que sea residente, digamos, tiene una green card y esta persona consume marihuana, y el día que se quiera ser ciudadano americano, esta persona admite haber consumido marihuana, aún teniendo de pronto un permiso médico para hacerlo aquí en California, que es legal, ¿eso lo puede descalificar para su ciudadanía? Claro que sí, Laura, porque con el federal, con tu permiso médico, todavía es contra la ley. El federal, inmigración, no considera estos temas de marihuana como un medicamento. Si lo hiciste por razones de, pues, vivir la vida y disfrutar nada más, eso te descalifica. Si lo usas por razones médicas, eso no importa. No importa, entonces. Wow, bueno, ahí está entonces la gente para que tenga en cuenta la recomendación. Allí en pantalla les mostramos cuál es la publicación que le hizo el USCIS de este anuncio que hacen muy reciente, para que la gente lo tenga en cuenta, porque a veces la gente se confía porque están en estados como California, donde es legal, y piensan que ya, pues, también es legal a nivel país, cuando, pues, como vemos, no es así. Listo, Laura. Y entonces vamos a las preguntas del día de hoy. ¿Cuál es la primera pregunta que el público nos hace, Laura? Bueno, Narciso, aquí nos llegó una pregunta de Arely Rivera, y ella pregunta, ¿por qué trasladan a los inmigrantes a otras cárceles después de estar detenidos en una cárcel? Bueno, Laura, tú ya sabes que en esta época, ahorita, estamos viendo a mucha gente venir a este país, a los Estados Unidos. Muchos de ellos vienen aquí y piden el asilo. Algunas veces la gente los pone en el proceso de deportación, ya están viviendo aquí por muchos años. Pero sí es cierto que algunas gentes lamentablemente tienen que estar en un centro de detención, mientras pelean su caso de inmigración o están en el proceso de deportación. Ahorita en este tema, la pregunta es, quizás a una persona lo agarraron aquí en la área de San Diego, sur de California, y después lo trasladan a Tacoma, Washington, lo trasladan a quizás hasta Nueva York. Súper lejos, claro. Muy cierto, súper lejos, a Louisiana, a un estado muy lejos. Pues la razón lo justifica el servicio de inmigración espacio de cama. Normalmente eso es la razón. Lo que puedes hacer, amiga, y para que obviamente ya que trasladaron a tu familia, lamento diciéndote que quizás no hay nada que puedas hacer más que manejar el caso desde el local. Pero lo que puede hacer el público antes que trasladen a un familiar es contactar a un abogado local donde está detenido o preso la persona y que esa persona haga contacto inmediatamente con el servicio de inmigración y decirle y notificarle al servicio de inmigración que exista una relación entre un cliente y un abogado y el abogado está localmente en ese sitio y le pregunta y le pide al servicio de inmigración que no trasladen a su cliente. Muchas veces mandando la notificación, un documento, un formulario que se le llama el G28, la representación de un abogado, eso es suficiente para mantener a la persona allá y que no lo trasladen. Es una buena estrategia eso, ¿no? Tener un abogado ahí localmente para que la persona no sea trasladada. Está bien importante ese tema. Bueno, para los que apenas están conectando, estamos con el abogado Narciso Cruz, que es abogado de inmigración. Estamos respondiendo preguntas para que participen allí en sus comentarios. Si no podemos responder ahora, igualmente lo vamos a hacer en las próximas sesiones que tengamos, así que no se preocupen. Continuamos aquí con las preguntas. Hay una de Rosario Ruiz y dice, Hola, ¿en qué consiste el examen médico para una cita en Ciudad Juárez para un adulto? Excelente pregunta. Y sabes que, Laura, es algo que muchas veces durante una consulta inicial, cuando un abogado habla con un cliente para ir a Ciudad Juárez o al extranjero. Ciudad Juárez es para la gente que no conoce, es una ciudad donde existe el consulado de los Estados Unidos para los mexicanos. Es el único lugar donde una persona que quiere inmigrar aquí a través de la residencia, tener la residencia es el único lugar donde puede ir. Ahora, el tema del examen médico es un tema que el servicio de inmigración es un requisito para ver si acaso la persona tiene temas de inadmisabilidad, incluyendo consumo de sustancias controladas. Te hacen un examen médico, si tienes, por ejemplo, temas que te hacen inadmisible a los Estados Unidos, puede ser que una persona tiene el TB, como es el... ¿Tuberculosis? Correcto. Quieren ver si acaso lo tienes. Si lo tienes, no hay gran problema, porque si acaso te sacan rayos X del pulmón y dice que no está activo, está negativo, entonces no hay gran problema. Pero también el examen médico puede hacer a la gente inadmisible por ciertas otras cosas. Por ejemplo, si una persona tiene tatuajes y los tatuajes se ven como relacionados a pandillas o negocios sucios, eso te puede hacer inadmisible a los Estados Unidos. Y entonces la pregunta es por qué es necesario, porque obviamente el país quiere controlar a la gente que viene aquí a este país y quiere ver que esta persona tiene sus vacunas, todas las cosas que uno tiene que, pues, normalmente tenemos aquí en este país antes que inmigre y se admita dentro de los Estados Unidos. Y si aparte, pues, nuestra nación como residente permanente y que no ponga al público en efecto. Bueno, ahí está entonces la respuesta para Rosario Ruiz. Continuamos con las preguntas de temas de inmigración. Abogado Narciso, y ahorita nos corresponde responderle a Andrea Padilla y ella dice, Buenas, abogado. UBCIS no aprobó mi solicitud de asilo y me ha referido a corte de inmigración. ¿Cuál es la segunda instancia según esta la situación? ¿Cuál sería mi actual estatus migratorio? Pues, lamento mucho. Obviamente, normalmente, para que nos pongamos en contexto y en público, entienden la pregunta de la amiga aquí. Cuando una persona entra a los Estados Unidos y entró legalmente a este país o entró a este país, ellos pueden hacer una petición para pedir refugio, protección y que no los regresen a su país de origen como el asilo y lo pueden meter con la oficina de USCIS, la oficina de USCIS, por sus siglas en inglés, que aquí lo maneja y le da una cita con un oficial de inmigración. Aquí en California, la oficina de asilo hay dos en San Francisco y la otra en Anaheim. Vas a tu cita con un oficial de inmigración. Es como una entrevista. El oficial ve tu aplicación para pedir el asilo y si acaso ganas el beneficio del asilo, ahí se acaba tu caso. Que bueno, felicidades, ganas el premio del asilo. Pero lamentablemente, si el oficial de inmigración dice que tu asilo no tiene mérito o no es suficiente para pelearlo, te van a poner en proceso de deportación viendo el juez de inmigración. Ahora la pregunta es, ¿qué debe de hacer la persona? Bueno, amiga, la persona va a estar en el proceso de inmigración y de deportación como cualquier otra persona. Tiene que pelear para quedarse aquí adentro de este país. Normalmente el juez puede revisar el trabajo del oficial de asilo y puede dar su propia opinión, ver el caso del asilo para decidir si acaso hizo lo correcto el oficial de asilo. Pero la pregunta, me voy a la pregunta, respondiendo directamente a la pregunta, ¿qué es el estatus migratorio? Bueno, lamento diciéndote que ahorita no hay un estatus migratorio, más que la persona está en proceso de deportación y está aquí pendiente, no lo pueden deportar hasta que el juez de inmigración decida que es una deportación. Pero aún si el juez de inmigración decide que aún el asilo no se va a aprobar, y la decisión del juez es no aprobar el asilo, el inmigrante, la persona en este proceso, puede apelar el caso, ir con el tribunal de apelaciones, y si acaso ese tribunal de apelaciones le niega el caso, puede apelar otra vez a las cortes del circuito, las cortes del Distrito Federal. Obviamente, Laura, te recuerdas tú y yo hicimos un Facebook Live acerca de... Sobre apelaciones, ¿no? Correcto, el proceso de apelaciones, cuando una persona está en proceso de inmigración, y hablamos de estos temas profundamente, y te invito a ver ese video. Y también hicimos otro Facebook Live del proceso de la corte de inmigración, qué pasa durante tu primera corte. Aún ahora también habló acerca de cómo presentarse, cómo vestirse en la corte de inmigración, que algunas gentes, pues, pueden beneficiar de esos temas. Bueno, para los que se estén conectando y que de pronto tengan un tema de una apelación, un tema de asilo, nos pueden llamar al número que aparece allí en pantalla, 619-717-2233, para que agenden una consulta aquí en persona, en las oficinas del abogado Narciso Cruz, en el sur de California. Y si no están aquí, no se preocupen que igual tenemos el servicio de consulta telefónica o por videollamada. Esto quiere decir que pueden hablar con el abogado Narciso Cruz, sin importar su locación geográfica. Puede ser dentro de los Estados Unidos o en cualquier país del mundo, y se pueden comunicar con el abogado Narciso Cruz, y hablar en persona con él. Es bastante fácil. Llamen a ese número que aparece en pantalla, para que les den más información de cómo acceder a este servicio, cuál es el precio y cómo pagarlo, y agenden su consulta para que hablen con él. Continuamos con las preguntas entonces de temas de inmigración. Hay un usuario que se hace llamar Música de Alabanza, y tiene esta pregunta, dice, bendiciones, la consulta que tengo es, si tengo un padre ciudadano y soy mayor de edad, viviendo en Estados Unidos desde el 2012, ¿qué puedo hacer? Listo amigo, gracias por tu pregunta, y mucho gusto, gracias. Entonces, lo que te voy a decir es que tu papá ciudadano americano, si te puede pedir para tratar de inmigrarte, obviamente el primer paso es meter una petición familiar, la famosa I-130, la petición familiar, donde el servicio de inmigración va a pedir por la relación que tienes con la persona a quien te está pidiendo para inmigrarte, obviamente es un padre ciudadano americano pidiendo a su hijo más de la edad de 21, porque me dijiste que eres mayor de edad, inmigración considera la edad de mayoría a la edad de 21, entonces también inmigración va a distinguir si eres una persona soltero, o si estás casado, un hijo mayor de edad de un ciudadano americano casado o soltero, lo que va a ser inmigración después, va a poner tu caso en una categoría de preferencia, ¿qué significa eso? Inmigración te va a decir que tu caso se va a poner en espera siempre y cuando haya una visa disponible, lo que va a dictar cómo se va a mover tu caso es el bulletin de visas que publica el departamento de estado, podemos poner un link aquí, Laura hizo un video de cómo leer ese bulletin de visa hace unos meses, es un excelente video que una persona puede ver, pero amigos lo que quiero comunicar aquí es que el servicio inmigración dicta cómo se mueve estos casos, base en la relación o la categoría de preferencia, en otras palabras, la relación familiar y qué tipo de preferencia le van a dar a esa relación familiar, ahora para decirte bien, padres, ciudadanos americanos pidiendo a sus hijos más de la edad de mayoría, dependiendo si estás casado o soltero, es una categoría un poco lento amigo y también dependiendo de qué país vienes, por ejemplo si eres de México o de India donde hay muchos inmigrantes viniendo y pidiendo una visa para inmigrar aquí, más que nada estas visas corren un poco despacio, pero si eres de otro país extranjero donde no tiene un número de límite de visas, entonces tu caso puede avanzar un poco más rápido, pero aún todavía puede ser años, quizás menos de una década, pero aún puede ser tiempo. Bueno, allí está entonces la respuesta, vamos a continuar con las preguntas, abogado Narciso, y esta es de Javier González y dice, yo fui deportado sin la presencia de un juez y lo que tengo entendido es que hay una ley de inmigración que dice que si un juez no está presente en tu deportación, entonces no es válida y mis derechos fueron violados, ¿es esto cierto? Bueno, Laura, vamos a hablar de una deportación, el proceso de deportación, normalmente una persona, todo el mundo sabe que un juez de inmigración te puede deportar, si estás en proceso, en corte de inmigración, proceso de deportación, el juez puede decir, te voy a dar una salida voluntaria o una deportación, una orden de deportación, eso sí es cierto, amigo, pero sí hay y sí existen ciertas circunstancias donde un oficial de inmigración, oficial de las aduanas, te puede dar una deportación, y te voy a decir, eso se llama una deportación express, un expedited removal en inglés, normalmente, pues, antes de la, pues, que este presidente, Trump, viniera a la oficina, una deportación express hacia la gente que está aquí menos de dos años, discúlpame, no, menos de 17 días, 14 días, sí, sí, tú me recuerdas, es bien, 14 días adentro de los Estados Unidos, y también entre 100 millas de la aduana de los Estados Unidos, por ejemplo, 100 millas de la aduana de México, 100 millas de la aduana de Canadá, ahora, 14 días, menos de 14 días, y 100 millas, te pueden dar una deportación express, normalmente a los mexicanos le daban una salida voluntaria, pero ahora, lo que cambió Trump, es que ya no quiere un programa que él lo llama Catch and Release, y entonces, lo que él quiere, y lo que él hizo, es que sí pueden dar esta deportación express a la discreción de los oficiales de inmigración, si la persona está aquí menos de dos años, y no importa a dónde lo encuentran adentro de los Estados Unidos, en otras palabras, ahora, pueden encontrar a una persona en medio de, pues, de los Estados Unidos, como, no sé, como Connecticut, y eso no está cerca de una aduana, no está cerca de México, no está cerca de Canadá, pero, si el oficial determina, oh, tú viniste hace un año y medio, pues, te doy una deportación express, yo soy un oficial de inmigración, se ve muy injusto, y, yo sé de a dónde viene tu pregunta, porque, sí se ve muy injusto, nosotros somos un país de derecho, somos un país de, que le da el proceso legal a una persona, la oportunidad, de, pues, pelear su caso, pues, tener su, su día en corte, eso somos nosotros, los Estados Unidos, pero, obviamente, esto nada más, te indica, te indica lo que está haciendo esta administración, que, lamentablemente, está siendo mucho más rápido, para deportar a gente, para responder tu, tu pregunta, amigo, si es posible que, te den una deportación, y que no sea un juez de inmigración, te lo puede dar un oficial, de la aduana, un border patrol, y te lo puede dar, y ese proceso se llama, una deportación express, expedited removal. Bueno, continuamos entonces, con las preguntas, acuérdense que estamos respondiendo preguntas, de inmigración, con el abogado Narciso Cruz, para que participen con sus comentarios, aquí abajo de este video, para que, vamos respondiendo las preguntas, aquí con el abogado, aprovechemos que tenemos aquí, esta posibilidad, de preguntarle a él directamente, Tomás Alarcón dice, abogado, mi pregunta es, que yo le ayude a un amigo, a que le arreglara a su familia, y le di una carta de sostenimiento, y todos los papeles, que fueron necesarios, mi pregunta es, si esta familia, pide ayuda al gobierno, esto me afectaría, le agradecería mucho, si me da una respuesta. Muchas gracias por la pregunta, que es algo, que mucha gente tiene, y pregunta aquí, que viene a mi oficina, que algunas veces, ocupa un aval, entonces, de que está hablando el amigo, muchas veces, cuando una persona, quiere emigrar a los Estados Unidos, la persona, quien los quiere emigrar, el peticionario, no tiene suficiente, no hace suficiente ingreso, en sus impuestos, declaraciones de impuestos, o en sus talones de cheque, que pueda sostener, a la persona, que quiere emigrar, a su pareja, a su hijo, etcétera, etcétera, y necesita un aval, un co-sponsor, la persona aquí, fue un co-sponsor, un aval, y quiere saber, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los problemas, que esta persona, puede tener, especialmente, si pide asistencia, del gobierno, como el welfare, pide medicamentos, estampillas de comida, etcétera, etcétera, obviamente, la ley federal, tiene escrito, que si te vas a ser responsable, de eso, siempre y cuando, sigue siendo reciente, permanente la persona, y todavía no se ha hecho ciudadano, entonces, si es lo que dice la ley, pero te voy a decir, lo que dice la ley, es algo, y pues, la realidad, como se, pues, como pasa las cosas, es otra cosa, tú ya sabes Laura, que la ley dice, que uno no debe de ir, más de 65 millas por hora, en ciertas autopistas, pero ya sabes, que tú manejas, 80 millas por hora, Laura, sí, y entonces, es el tema aquí, que todos ya sabemos, que Laura, y muchas otras gentes, manejan muy rápido, en la autopista, y la cosa aquí, es que, la policía, algunas veces, ve a Laura, manejando rápido, y no para Laura, porque mucha gente, viola esa ley, o me han parado, y me han dejado ir, correcto, bueno, la cosa aquí amigo, es que eso es la ley federal, pero, va a ser muy difícil, y si es muy difícil, para que el gobierno federal, ponga esta ley, y pues, mueva, para hacerte, y demandar, que tú pagues, esos beneficios, porque, porque estamos hablando, de dos jurisdicciones, número uno, el estado, donde la persona, está pidiendo, estos beneficios, y la ley federal, la ley federal, va a tener que demandarte, a ti civilmente, en una corte civil, y en una corte federal, para traer este caso, contra ti, y obviamente, va a tener que tener, la cooperación, del gobierno, del estado, de donde tú vives, para traer, esos documentos, que esta persona, agarró, ex beneficio, para sostenerse, y entonces, normalmente, es muy difícil, obtener esos casos, suena como algo, muy complicado, abogado, necesitar esas leyes, bueno, Narciso, continuamos aquí, con las preguntas, entonces, de temas de inmigración, ahí está el teléfono, para que se comuniquen, con la oficina, para los que se preguntan, que cómo pueden hablar, con el abogado, Narciso Cruz, ya saben, aquí está el número, para que les den, más información, hay una pregunta, de Caterina Gómez, y ella dice, hola abogado, me dieron la residencia, condicional, luego me piden, más evidencia, no vi esa carta, y me negaron el caso, que puedo hacer, ah, lamento amiga, entonces, lo que te voy a decir, ahorita, para ponernos en contexto, lo que hizo, la señorita aquí, es que pidió, su residencia, a través de matrimonio, normalmente, la residencia, viene en, pues, en dos periodos, de tiempo, una residencia, de 10 años, o una residencia, de dos años, la gente, que pide su residencia, a través de un matrimonio, normalmente, agarra uno, de esos dos, la gente, que agarra la residencia, de dos años, es por el hecho, que el matrimonio, al momento, que cumplen, el ajuste de estatus, es menos de dos años, y entonces, el servicio de inmigración, le da una residencia, condicional, la persona, tiene que quitar, esas condiciones, 90 días, antes de la expiración, de esa residencia, de dos años, lo que pasa aquí, es que parece, que le pidieron, más evidencia, el caso de las, de la señorita, y pues, no vio la carta, y entonces, no falló, en someter, esa más evidencia, y le negaron el caso, y supuestamente, agarra una carta, diciendo, que le quitaron, la residencia, condicional, lo que pasa, normalmente, en este proceso, es que, pues, a nuestra amiga, que nos está, dando el beneficio, de aprender de este tema, quizás, la pongan, en proceso de deportación, le den una carta, diciendo, que tiene un, le den un citatorio, para presentarse, en frente de un juez, para empezar, el proceso de deportación, y quitarle, la residencia, guau, pero, te voy a decir, no es el fin del mundo, lo que les voy a decir, es que, una persona, tiene que hablar, con un abogado, adecuado, porque, porque siempre y cuando, la corte, todavía no tiene jurisdicción, o en otras palabras, muchas veces, tú ya sabes, ahora, cuando si te para la policía, y te da ese citatorio, que tienes que ir a la corte, tú ves tu citatorio, de corte, llamas a la corte, y te dicen, oh, todavía no tienes el caso, el policía, todavía no ha entregado, el citatorio a la corte, para ponerte, y darte una audiencia, de corte, entonces, si la amiga, agarró una carta, diciendo que le cancelaron, la residencia, condicional, y quizás, le dieron el citatorio, de corte, muchas veces, todavía tiene tiempo, la amiga, que puede meter, el paquete, para eliminar, las condiciones, otra vez, y argumentando, que hubo una razón, justificada, porque, pues, no contestó, el pedimiento, de la evidencia, anteriormente, siempre y cuando, todavía, la corte, no ha tomado, el caso, del citatorio, que le dieron a la señora, no sé si me explico bien, la hora, entonces, siempre y cuando, la corte, ya no tiene, todavía no tiene el caso, ella todavía puede pedir, este beneficio, y aunque la, por el USCIS, correcto, con la oficina, de USCIS, y como sería, San Francisco, perdón que te interrumpa, sería como que, ya vuelva a meter, la aplicación, para remover, sus condiciones, correcto, y meter la evidencia, que le pidieron, y que ella lamentablemente, no vio, entonces, es cuestión de tiempo, o sea, que lo haga rápido, antes de que la manden a corte, correcto, también eso, eso es muy verdad, y que meta su justificación, porque no recibió, ese pedazo de, pues, de correo, donde le pidían, por más evidencia, ahora, si acaso, lamentablemente, si viene el citatorio de corte, y de repente, viene una cita de corte, ya tienes tu día de corte, aún no es el fin del día, tú, si todavía tienes, pues, tu pareja contigo, y todavía están en buenos términos, obviamente, después de inmigración, puede decidir, que tu residencia, se deberá aprobar, por 10 años, puede verificar, más que nada, este tema nuevamente, nosotros, hace tiempo, hicimos un video, completamente dedicado, a este tema, dedicado a residencias, condicionales, tú ya sabes, Laura, que también tenemos, un canal de YouTube, donde nuestro Facebook Live, ahí los ponemos, en el canal de YouTube, vamos a hacer un link aquí, para que la gente, nos encuentre en YouTube, si nos encuentran en YouTube, suscríbanse, toquen la campanita, para agarrar notificaciones, el canal de YouTube, ¿cómo se llama? En el canal de YouTube, se llama Abogados de Inmigración, perfecto, Abogados de Inmigración, San Diego, o Consultas de Inmigración, no estoy segura, no, Consulta de Inmigración San Diego, es nuestra página de Facebook, y Abogados de Inmigración San Diego, es el canal de YouTube, igualmente, aquí abajo, les vamos a dejar los links, y los enlaces, para que se puedan meter allí, y se puedan suscribir, sí, y Laura, pienso que eso es el tema, y el tiempo que tenemos para hoy, de que ya parece, que quiere irse a su casita, así es, ya terminamos por hoy, nos vemos la próxima semana, se nos acabó el tiempo, ya saben, a las 5 de la tarde, los jueves, estamos aquí en vivo, con el abogado Narciso Cruz, desde la oficina de The Cruz Lab Office, llámenos a este número, y cualquier cosa, allí les pueden informar, y les pueden ayudar, cuídense, que estén muy bien. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales, por lo menos, 11 millones son indocumentados, cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares, y personales, tratando de construir una vida aquí, a veces es difícil atender citas, porque no tienes con quien dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción, o tienes miedo de ir a ciertos lugares, y poner en riesgo su situación migratoria. Pensando en todo eso, y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Lab Office te ofrece la posibilidad, de tener una consulta, desde cualquier lugar, a través de nuestro servicio de asesoría legal, por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina, y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente, con el abogado Narciso Cruz, y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo, para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz, y tener una asesoría personalizada, nunca había sido más fácil.